Bueno mi gente, hoy le traemos algo diferente de Brownstar Hoy hay una competencia de Brownstar Hoy van a competir Jonathan vs. John Eury en esta competencia de Brownstar Vamos a hacer un PVP al estilo Brownstar Y me disculpan también si oyen algunas cosas porque estamos grabando de día Y hay mucho ruido en la calle Entonces vamos con este PVP de hoy al estilo Brownstar Vamos Bueno mi gente, estamos aquí, vamos a ver que tal esta partida Bueno, vamos a ver, Jonathan está esquivando ahí John Eury está de aquel lado Vamos a ver si se encuentran Míralo ahí, míralo ahí Vamos Vamos a ver, vamos a ver Están ahí en competencia Jonathan está quitando vida O John Eury ¿Quién que está excitando la vida? ¿Quién que está quitando la vida ahí? Vamos, encuentrense, encuentrense Vamos allá, vamos allá Encuéntrense ahí Vamos chicos Viene detrás, viene detrás, viene detrás Viene está Jonathan Jonathan viene detrás, coge más vida En la caja hay Coge más vida para que vaya aumentando Le quita vida Le quita vida, le tira Tiene un gemelo, tiene un gemelo Viene Jonathan, viene Jonathan ahí atrás Se le manda a John Eury No John Eury se manda Vamos a ver, vamos a ver, ataca No Vamos, encuentrense Vamos, vamos, vamos Está matando chicos Furia No Viene Vamos, vamos, vamos a ver Quien va a ganar esta primera partida Este primer beso Echa para atrás Vamos, tírense con todo Tírense con todo Antes que el tóxico Venga por ustedes Hoy, quien muere, quien muere sola Ay, que miedo, yo me voy De esquivarlo Lo esquivo, lo esquivo Que lo que pasa ahí Ganó Jonathan No puede ser Ganó Jonathan este primero A ganar yo Ganó Jonathan Vamos a ver En este segundo round Vamos a ver en este segundo round En este segundo round Quien Gana Este pvp al estilo brownstar Jonathan vs. John Eury O John Eury O John Eury vs. Jonathan Ya lleva Una ganada Jonathan Y eso que ni John Eury Tiene más potencial Más brown Y todo eso Mi corazón Tiene pura calidad Vamos Van por más vida Va por más vida Va por más vida Concéntrate John Eury Para que no pierda Para que no pierda Eso es verdad Pero tírale 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 Vamos 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 Va a trabajar atrás Viene Salta Casi 100% de Se está recargando De nuevo Le están cayendo atrás Vamos a ver Vamos a ver Le quitan vida Y ganó Jonathan De nuevo Señores Ganó Jonathan 2-0 2-0 Vamos a ver Quien gana Quien gana Quien gana Se llevará el premio ¿Cuál será el premio? A lo último del video Vamos a ver Vamos Viene Ataca Ataca Viene Viene Y Perdió Jonathan Ganó John Eury Esto está 2-1 Mi gente 2-1 Está esto Vamos a ver Entonces Un 3 El que gane Este último O el que Jonathan Valante Con la defensiva Vamos a ver Quien gana Vamos a ver Si esto queda empate Y se arma un decisivo Ahora si viene Lo chido Jonathan gana Esta partida Y se lleva La victoria Vamos Vamos a ver Vamos a ver Quien está Comitiendo Vamos a ver Tira Se están tirando Va el uno Del otro Está Quien gana Quien gana Quien gana Vamos a ver Y ganó John Eury Esto está empate Señores Empate Esto está Empate Vamos a ver Bueno mi gente Esto está empate Vamos a ver Quien es que va a ganar Quien es que se lleve El premio Vamos a ver Viene el uno Contra el otro Tira Viene Se están dando Se están dando Le baja vida El otro El otro Tiene más vida Un tramposo El otro Cogió más vida Tiene más vida El grande Vamos a ver Quien acaba Y ganó John Eury Ganó John Eury Ganó John Eury Mi gente Esto está de madre Gente Se llevará El premio John Eury Mi gente Este pvp Continúa Con más gente Así que Tengan atentos Que siempre vamos a subir Pvp Al estilo Brownstar Estuvo épica Esta partida De esta partida John Eury Se llevó El premio Mi gente Comenten ahí Si les gustó Esto Y lo haremos Con más jugadores Fuertes Estaré también Jugando yo Un contra Un versus Contra Alguien más Hasta de grupo Lo vamos a hacer Esperen eso Ya ustedes saben Esto fue Carlos TV Esto es hasta hoy Y ya ustedes saben Seguimos con los pvp Espero que les guste Esto Son los saludos Que dejaron En el video pasado Un saludo Para Yolanda Un saludo Para Danicha Otro saludo Para Jaffreling Y un saludo Para Douglas